Samsung dio a conocer lo que será su nuevo estándar en calidad de imagen. Se trata del HDR10 Plus Gaming, que permitirá ofrecer en los monitores y televisores una experiencia de juego inmersiva y ultrasensible. De acuerdo con la compañía, esta tecnología permitirá ofrecer un HDR más preciso, baja latencia y más de 120 Hz, que llegarán a la línea Neo QLED con la serie de televisores Q70 y monitores gaming con resolución 4 y 8K. Con este cambio, los productos compatibles podrán optimizar la forma en que se muestra el contenido, por ejemplo, de un videojuego en tiempo real. Esto dará la posibilidad de tener mejores detalles en sombras y luces sin que los jugadores tengan que realizar los ajustes para cada uno de sus juegos. Ahora solo nos toca esperar a que salgan sus nuevas pantallas y verificar si hay una mejora notable en cuanto a calidad e imagen. Síguenos para más noticias.